Hola, les saluda María Duarte y hoy en su minuto de Acceso Total, nos acompaña el abogado Rubén Cruz, especialista en accidentes automovilísticos. Abogado, si otra persona está conduciendo mi coche y está involucrado en un accidente, ¿soy yo responsable por los daños? María, en la mayoría de los estados, el seguro del dueño del vehículo debe pagar los daños causados por un accidente. Incluso si la persona a la que le prestó el auto tiene su propio seguro, será el seguro del dueño que pagará los daños si ocurre un accidente. Sin embargo, el seguro del conductor puede llegar a pagar costos adicionales. Ahora, las leyes estatales pueden variar. Es importante que contacte a su agente de seguros antes de prestar su auto. Gracias abogado y gracias a usted por su sintonía. Esto ha sido su minuto de Acceso Total.